Bueno, gracias por invitarme. Hace un rato estaba tomándome un café y pensaba, hace 10 años que no hablo en una universidad, porque yo fui docente en la universidad muchos años, pero por falta de tiempo, hace 10 años. Le digo, técnicamente, no estoy en una clase, pero estoy hablando en una universidad, cosa que me encanta. La universidad es un espacio, es uno de los... De hecho, te voy a contar una anécdota. De toda mi vida, mis 54 años, de todas las vidas que he vivido hasta el día de hoy, si alguien me pregunta cuál es el periodo más feliz de mi vida, sin lugar a dudas que fue mi periodo universitario. Supera, inclusivamente, el nacimiento de mis ambas hijas. Se lo digo a ellas. Le digo, no, 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 el nacimiento de ustedes no fue el periodo más feliz. El periodo más feliz es cuando yo estudié en la universidad. Son cinco vidas distintas. ¿Por qué? Porque cada una de esas vidas, y eso es lo que propone el encuentro, mostrar, demostrar y compartir, tiene objetivos diferentes, tiene propósitos diversos, tiene necesidades distintas, tiene dificultades, ¿no es cierto?, que difieren una de otra, que hacen que una vida y la otra sea completamente distinta. Yo tengo 54 años. Lo que queda de mi niño de 8 años es el recuerdo de que en otra vida fui un niño de 8 años. Eso no significa que no tenga un niño adentro, pero mi niño tiene 54, no tiene 8. ¿Qué significa? Yo tengo una parte que se divierte, una parte lúdica, pero como un hombre 54. Yo me pongo bermuda y ando en patineta. Y el de 8 se ponía bermuda y andaba en patineta. Porque la vida no es ordenada. Si la vida fuera ordenada, como si viviéramos en una sociedad perfectamente programada, cada uno viviría la vida de una manera cronológica y perfecta. Pero la vida no es así. Nuestras decisiones a veces nos impulsan a tener la edad de la segunda vida, pero estar viviendo la tercera. O al revés, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta del encuentro es que más allá de la edad que tenga la gente, que pueda darse cuenta cuál vida está viviendo, de acuerdo a los propósitos por los cuales está trabajando en la vida que está viviendo hoy en día. Entonces, tal vez decir, bueno, yo tendría edad para estar en mi tercera vida, pero en realidad estoy viviendo mi cuarta vida. Porque las condiciones que Gabriel describe en la tercera es algo que yo viví hace 10 años, no lo que estoy viviendo ahora. Pero lo más rico de todo, por lo menos así lo entiendo yo, es poder darnos cuenta no solamente qué vida estamos viviendo nosotros, sino qué vida está viviendo esa persona que tenemos al lado. Al lado de la vida. Mi amigo, mi pareja, mi hermana, mi primo, mi abuelo, mi hijo, mi hija. Porque a veces nos llevamos mal con el otro, no logramos amoldarnos o tenemos conflictos con las otras personas, sencillamente que por error les estamos exigiendo a la otra persona que cumpla con objetivos que no tiene que cumplir en su vida, simplemente porque son los objetivos de nuestra vida. ¿No es cierto? Entonces, cuando entendemos que la otra persona está en una vida adelantada, una vida atrás, simplemente porque es más joven, es más grande, o porque simplemente está en una vida anterior o posterior, y entendemos cuáles son las necesidades de su vida, ya no le vamos a exigir lo que no debemos exigirle y en consecuencia nos vamos a llevar mejor.